...ex vocero presidencial con Vicente Fox. ¿Cómo estás, Rubén? Te saludo con gusto, bienvenido. Buenos días. Buen día, Luis Alberto. Buen día a tu audiencia, a tus órdenes. Rubén, pues, platícanos cuál es la valoración al cierre de las campañas, Rubén, el día de hoy, de la campaña. Bueno, mira, pienso que hay muchísimas cosas que analizar, que tenemos que analizar como sociedad después de lo que ocurra el primero de julio, y primero, y decirte que lo pienso que lo más grave que ha ocurrido pues ha sido el nivel de violencia sobre políticos y candidatos. A partir de septiembre pasado al día de ayer, son 48 los candidatos asesinados, particularmente 28, 30 de ellos alcaldes a presidencias municipales, y es muy grave en conjunto, casi 140 políticos y candidatos asesinados. Ese es un tema que ha marcado el conjunto de la elección, que a veces se nos olvida, que nos acostumbramos a eso. No podemos acostumbrarnos a estos niveles de violencia concentrados, en este caso ahora, en candidatos, y esa es una cosa a lamentar en el conjunto del proceso electoral, ni el gobierno federal, ni los gobiernos estatales, ni los municipales pudieron hacer frente a esta realidad. En los 32 estados del país hubo asesinatos, en tres de ellos la mayor concentración en el estado de Guerrero. De otro lado, sabemos el resultado, como tú marcabas, las encuestas dan una distancia, digamos, muy considerable entre Andrés Manuel López Obrador, y en segundo lugar, Ricardo Anaya sacó esta, el financiero, y alguna otra que salió el día de hoy en uno de estos periódicos, de estas encuestas compradas, que todos los vemos en el largot, las encuestas patito, pero el resto, pues, marcan a lo largo del proceso, Andrés Manuel López Obrador en primer lugar, Ricardo Anaya en segundo, y José Antonio Nid en tercero. Nosotros, en el equipo de campaña, respetando las metodologías, y la seriedad y consistencia de las encuestas que puedan considerarse como tales, pues, asumimos que se tratan, como es todas las encuestas, no son pronósticos, sino son análisis probabilísticos con diversos tipos de metodologías, y que, sin devalorar a ninguna, pensamos que la decisión final ocurrirá el primero de julio. Nuestros análisis estadísticos sobre el conjunto del comportamiento de las encuestas nos dan otros datos, una diferencia de solo 3.8% entre el primer y segundo lugar, y nuestro tracking diario de 3.4% en el análisis matemático del comportamiento del conjunto de las encuestas, con los márgenes de error que estas puedan tener, y en nuestro tracking diario, nuestra encuesta diaria, una diferencia entre 6 y 7 puntos. Es otra encuesta, es otra metodología. Nosotros pensamos que la soberanía es el voto, no las encuestas, y que todas las encuestas deben ser consideradas, pero también deben ser consideradas en los errores de 25, 30 o más por ciento, en la margen de error, en el caso de la presidencia de los Estados Unidos, de Costa Rica, el Brexit, la plebiscito por la paz en Colombia, 4 o 5 de las elecciones nuestras en México. Y no ignoramos el resultado de las encuestas, sería un error, pero también sabemos los márgenes de error de las propias encuestas, y en razón de eso, cómo puede comportarse las encuestas, cuáles son los márgenes de error de las encuestas, y nosotros estamos seguros que el resultado en domingo será otro al que han marcado las encuestas. En el caso de eso, Carlos, reconoceremos nuestro error y lo haremos de carácter público, pero todos nuestros indicadores, a partir de nuestros propios análisis y de nuestras propias encuestas, nos dan otros números, otros números. Porque, Rubén, hay una consistencia en cinco casas encuestadoras de prestigio nacional hoy al cierre, la que menos le da ventaja a López Obrador, son 14 puntos de SDP Noticias, las otras cinco ni se digan, entre 24, 25 por ciento, arriba, es decir, y se ha mantenido desde abril esto, Rubén, es decir, hay una consistencia de esa distancia de López Obrador. Absolutamente, nosotros lo reconocemos, y hay otras publicadas días atrás que también indican y señalan eso. Habrá que ver, insisto, nosotros reconocemos eso, asumimos esos abordes de estas encuestas, pensamos que son serios y consistentes en su manera de abordar al electorado, pero, insisto, nosotros pensamos que son otros los resultados y que tenemos muchísimas posibilidades y que somos muy competitivos al día. Entre otras cosas, todas estas mismas encuestas de López Obrador registran niveles de entre 15 y 20 por ciento, algunas incluso más, estas mismas encuestas a las que hacemos referencia, de indecisos, o de gente que ha señalado que no quiere decir por quién va a votar. Nosotros pensamos que todos los que decidieron ya por el que va de puntero, lo han dicho, no son los que están indecisos, ni tampoco estos que no quieren decir por quién van a votar. Y luego también la posibilidad del voto útil de los electores del rango, ciertos sectores del electorado del PRI, que ven que su candidato no va a funcionar, entonces tú vas a tomar tu decisión. La masa, entre 20, 25, hasta 30, depende de la encuesta de este sector, pueden darle la vuelta a la elección. Eso es lo que nosotros pensamos y que en nuestro fenólicis, el 85 por ciento de ese sector indeciso que no ha querido contestar y la posibilidad del voto útil votaría por Ricardo Anaya, y en razón de eso nos hace pensar esto que nosotros estamos en muy buenas condiciones de ganar el primero de julio a pesar del resultado que asumimos que así es del conjunto de las encuestas, pero también asumimos el nivel de indecisos que proponen las encuestas, el comportamiento del voto útil como ha ocurrido en elecciones en el pasado, y de ese conjunto pensamos que tenemos posibilidades muy altas todavía para poder ganar la presidencia el primero de julio. Entonces, para ustedes, Rubén Aguilar, ¿hay tiempo? Es decir, ¿va a haber una sorpresa la gente o los indecisos o hay un voto oculto que va a favorecer a Ricardo Anaya? ¿Todavía a estas alturas sí? A nosotros eso pensamos, Luis Alberto, claramente y no solo con una ilusión guajira, sino con el resultado de las propias encuestas. Ahí está la realidad de los indecisos, 15, 20%, 27% lo registra alguna encuesta, los que no han querido contestar y el voto útil y que te da para revertir ese proceso sin duda y ahí está nuestra confianza y pensamos que eso va a ocurrir y que será seguramente una sorpresa como una sorpresa en Estados Unidos, una sorpresa con el Brexit, una sorpresa con el plebiscito en Estados Unidos, digo, en Colombia, con la elección de Costa Rica. Eso pensamos, no ocurre. Si no ocurre, pues tendremos que absolutamente reconocerlo y aceptar el resultado. Pero, insisto, pensamos que hay elementos muy sólidos y muy consistentes para considerar la posibilidad de revertir esto que han manifestado las encuestas. ¿Qué fue lo que pasó o qué pudieras adelantar, que ciertamente tal vez es temprano para decirlo, pero yo creo ya se puede decir en la campaña, Rubén, es decir, porque no logró el puntaje según de acuerdo a estas encuestas, Ricardo Anaya, o pudiéramos hacer ya una autocrítica. ¿Qué le pasó a la campaña panista? No, pues primero decir que ningún candidato de los otros estuvo en la lógica de este uso discrecional de las estructuras del Estado mexicano, como el propio Tribunal Electoral lo anunció, un uso faccioso de la Procuraduría General de la República. Nosotros pensamos que en muchos elementos hubo una elección de Estado que constantemente filtrando informaciones falsas, absolutamente falsas, pero que al final están haciéndote mella y que pretendían bajar a Ricardo Anaya y está ahí muy presente todavía en el último debate otros filtrados, otros falsos y arreglados y truqueados, videos, acusaciones de la PGR, investigaciones. Hay una lógica de elección de Estado que afectó la elección. Y sin duda hay elementos probablemente relacionados con la articulación de la coalición, que para mí es lo más atractivo de la campaña de Ricardo Anaya. En el caso de ganar por primera vez en la historia de México habría una coalición gobernando el país, acotando el poder presidencial, ampliando los espacios de acción del poder legislativo y judicial. Pues no acabó de embonar en algunos casos, hubo problemas, manteniéndose claramente la unidad todo el tiempo, pero en términos operativos hubo dificultades y habrá que analizarlo con mayor cuidado. Probablemente también elementos que tienen que ver con nuestra capacidad de comunicación, sobre todo con los medios más tradicionales, que pienso que tenemos que analizarlo con mucho cuidado, que es lo que ocurrió. Probablemente también como nuestra presencia en el territorio puede ser otro elemento, pero pues como tú bien dices, habrá que, con cuidado, una vez que termine la elección, analizar cada uno de estos tramos en el marco de lo que nosotros consideramos desde el lado del gobierno una elección de Estado. ¿El ánimo con todo este contexto? ¿Cómo están? ¿Van a salir ustedes con todo a defender el voto, a, no sé, organizarse, Rubén? Sí, mira, ahorita tenemos a las nueve, después de que termine el partido hoy, tenemos una reunión con unos 300 dirigentes de los tres partidos, nos juntamos en un hotel de la Ciudad de México, y haremos una conferencia de prensa, señalando cómo estaremos organizados para la jornada electoral, y cómo se va a comportar el equipo que vamos a hacer. Pues hay un gran ánimo, tenemos en el conjunto de los tres partidos representación, en el 98.8 de las casillas, que habrá gente nuestra vigilando el proceso, tenemos también un aparato judicial muy potente para hacer frente a cualquiera irregular que se pudiera presentar entre estos 3.400 puestos de elección popular que están a discusión. Hay un buen ánimo en el equipo, en los últimos días tuviste muy exitosos los cierres del candidato, hoy cierran, nosotros calculamos casi en los últimos 10 días, casi un millón de gentes en la calle, aparte en eventos de Ricardo Anaya, en el Veracruz pasado domingo fueron 80.000, en la Ciudad de México se calcula 150.000, solo ahí tendrías ya más de 250.000, pero bueno, ha sido muy exitoso, los cierres hoy cierran, el último día cierran en León, Guanajuato, en un evento multitudinario también, y pensamos que hay muy buen ánimo, y muy buena relación, y una enorme y extraordinaria experiencia de esta coalición orquestada por el PRD, el PAN, el MC, y también por el Movimiento Ciudadano Ahora, y en ese sentido pues te diré que hay, fue un proceso muy interesante, a mí me tocó coordinar el cuarto de comando con la presencia de todos los partidos, todos los días, para ir viendo pues qué ocurría con la campaña, qué teníamos que hacer, cómo movilizarnos, y fue una experiencia realmente muy muy interesante, y muy alentadora de esta posibilidad, pues te lo agradezco a ti Luis Alberto. Estamos en contacto Rubén, para después de la próxima semana. Un abrazo, abrazo a nuestra audiencia, gracias a ti. Igualmente Rubén Aguilar, posee la campaña panista de Ricardo Naya, corte y vuelvo. ¡Gracias!